¿Cómo se elige un presidente en Colombia y cuáles son sus funciones? En Colombia la Constitución ordena que el presidente y el vicepresidente sean escogidos en elecciones exclusivas, es decir, separadas de las legislativas y las de autoridades locales. Gana quien logre la mitad más uno de los votos y en caso de que ningún candidato lo consiga, los dos primeros pasan a segunda vuelta al cabo de tres semanas. Este año la primera vuelta fue el pasado 29 de mayo y la segunda tendrá lugar el 19 de junio. El periodo presidencial en Colombia es de cuatro años y con una reforma constitucional aprobada en 2015 no existe la reelección. Desde la Constitución de 1991, solo dos presidentes han sido reelegidos, Álvaro Uribe en 2006 y Juan Manuel Santos en 2014. Una particularidad de las presidenciales colombianas es que si el voto en blanco es mayoritario, éstas deben repetirse, con candidatos distintos. El presidente en Colombia, como en otras democracias de la región, tiene amplios poderes. Es jefe de Estado, jefe de gobierno y autoridad administrativa suprema. Además de encabezar las fuerzas armadas, es pedir decretos, resoluciones y decretar estados de excepción. También las leyes se comulgan solo con su firma. Y aquí no termina la lista de poderes. El presupuesto y la mayoría de nombramientos del Poder Ejecutivo se definen desde su oficina. Un presidente con amplios poderes pero también con contrapesos. Así es el régimen presidencialista colombiano.